La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta del Gobierno de Andaluz, Susana Díaz, ha participado hoy en un multitudinario acto en Elegido, Almería. El secretario general del PSOE de Elegido, Tomás Elorrieta, ha lamentado la injusticia de los recortes y las privatizaciones en la sanidad. Yo soy un profundo defensor de la estabilidad, pero de la estabilidad social. Soy un profundo defensor de la igualdad, de la igualdad de derechos, de la igualdad entre personas. Pienso, como médico, que se me abren las carnes de pensar que yo pueda llegar a mi consulta y pueda encontrarme con que tengo un enfermo al que me dicen que no puedo atender o que para atenderle le tengo que cobrar. Yo tuve una consulta privada, la tuve que cerrar. Para eso hay que valer, yo no valgo. Estamos en un país donde queremos que la sanidad sea pública y gratuita para todos. Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería, ha llamado a cambiar Europa para que las personas sean el centro de las decisiones políticas. Y por supuesto, Europa es muy importante y eso es lo que está ahora en juego en estas elecciones europeas del 25 de mayo, para que exista una política diferente, para que sean las personas el centro de la política y no los intereses económicos de unos pocos que nos llevan a todos por el camino y la amargura. Por su parte, la almeriense Carmen Ortiz, candidata socialista a las europeas, se ha comprometido con la defensa del sector agroalimentario andaluz en Europa. Pero hay que decirlo bien fuerte, lo que comen los europeos, los tomates, las lechugas, los calavecines, lo que comen el 40% de los europeos son productos de esta tierra, productos de la provincia de Almería. Y hay que empezar a decirles que lo más sano que comen y lo de más calidad que comen los europeos viene de esta provincia de Almería. Y eso tiene que estar defendido en Europa. Susana Díaz ha lamentado que Rajoy no apoye a Andalucía, igual que lo hace la iniciativa privada y las grandes empresas. Que no estamos dejando a nadie en el camino y que además estamos creando empleo. Y no lo estamos haciendo gracias a Rajoy. Si Rajoy hubiera ayudado un poco lo que ha ayudado la iniciativa privada, ¿os imagináis los datos de ayer de la EPA? Han confiado en Andalucía a las grandes empresas. Y eso a la derecha le cabrea muchísimo. Porque piensan que tendrían que apoyarlo solo a ellos. Y que como aquí gobernamos la izquierda, pues nadie tiene que venir a invertir. Les tiene cabreadísimo. Hoy, José Luis lo podrá contar, lo hemos presenciado en el Parlamento, les mosquea. Bueno, Juan ha apostado a las grandes empresas. Y eso ha traído 4.000 millones en siete meses a Andalucía. 2.800 para las pymes. La presidenta andaluza ha lanzado un mensaje al ministro Montoro sobre el déficit. Me decía la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que acababa de decir Montoro, con mucha ligereza y frivolidad, que renunciaba a tres décimas del déficit que le daba a Europa. Y yo le decía, contéstale a Montoro, dile que no renuncie, que no lo deje a las comunidades autónomas, que si Europa se lo permite y ellos no lo quieren, nosotros sí. Porque con esas tres décimas yo quiero devolver, entre otras cosas, la paga extraordinaria a los trabajadores públicos, que con tantos esfuerzos lo han soportado. Que no lo deje, que me lo deje a mí. Que sé lo que tengo que hacer con eso. Susana Díaz ha pedido apoyo para aprovechar la oportunidad que nos brinda Europa de cambiar la vida de las personas. Para hacer cosas, digo, claro que sí, claro que la tengo y lo estoy demostrando. Aquí está, me gustaría hacer muchas más cosas, pero estoy haciendo todas las que puedo. Y Rajoy tiene más capacidad que yo, pero no quiere hacerlo. Y en Bruselas hay todavía más capacidad, pero hay que querer, hay que querer cambiarle la vida a la gente, hay que querer proteger los derechos y las libertades, hay que querer que la política sea la que proteja a los más débiles, que nadie se nos quede en el camino. Eso es voluntad de hacer las cosas. Y claro que los gobiernos pueden hacerlo.